Hola, me llamo Isilva, tengo 12 años y vivo en el Payar Yusá, en un pueblo que se llama Trem. Mi pasión por el motocross empezó a los 8 años y creo que viene de mi padre y de mi abuelo, ya que les encanta el mundo del motor. Para hacer un poco de físico me encanta practicar el BTT junto a mi familia y sobre todo a mi padre, ya que le encantan las bicis. Este es mi segundo año que me presento en el Allian Junior Motor Camp. Y me gustaría participar para poder mejorar mi técnica, mi paso por curva y mi velocidad. Y de paso, hacer nuevos amigos. Yo ya estoy aquí en Rufea, os espero. ¡Gas! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!